Luego de que se disputara la segunda jornada en el grupo D de la Copa Oro 2021 ya tenemos lista a una selección clasificada porque Honduras consiguió su boleto a la siguiente ronda y por eso es que hoy vamos a repasar lo que sucedió en esos dos partidos cómo queda la tabla y además mis pronósticos para la última jornada a continuación. Y empecemos a repasar la jornada, vamos con el partido que se disputó a primera hora en el BBVA Stadium en la ciudad de Houston, Texas cuando la selección de Granada cayó 0 por 4 frente a su similar de Qatar en un partido en el que Granada nuevamente demostró que es la selección más débil de todo el torneo y esto se los había comentado desde la previa que sentía que era de esta forma y Granada lo ha demostrado en la cancha ya con dos goleadas exactamente iguales de 4 por 0 realmente muy limitada, un partido que de principio a fin estuvo dominado por la selección asiática y que más bien se pudo relajar, pudiera un ritmo más tranquilo a pesar de que Qatar necesitaba anotar goles y si me pareció que desperdició muchas ocasiones para haber anotado muchos más y llegar tranquilo a una última fecha en la que se le puede complicar la clasificación dependiendo de la combinación de resultados pero bueno, Qatar que saca la tarea que poco a poco fue controlando el partido anotando los goles y granadas que de verdad ofreció muy poco en defensa se vio realmente pobre una selección que deja que la ataquen con muchísima facilidad con errores defensivos realmente infantiles lo mismo con el arquero que incluso en una ocasión que Qatar falló solo frente al arco el arquero se cayó, es que es realmente un caos esta selección caribeña y nada que ver con lo que vimos hace un par de años en la liga de naciones de la CONCACAF realmente ha tenido una caída de rendimiento enorme esta selección del caribe y en ataque lo que ofrece de verdad es extremadamente limitado si acaso llegó en una o dos ocasiones y la definición es pésima de esta selección entonces bueno, lamentable la presentación de Granada que hasta el momento no ha podido ganar ni un solo partido de Copa Oro en toda su historia y bueno, me parece que seguirá siendo así veremos que sucede en la última jornada pero realmente lamentable lo que ofreció Granada mientras que Qatar saca la tarea evidentemente al frente no tuvo muchísima resistencia y pudo anotar esos cuatro goles para llevarse la victoria y un poco más tarde para cerrar esta segunda jornada en el grupo D en ese mismo estadio Panamá cayó 2 por 3 frente a la selección de Honduras en un partidazo realmente creo que es un candidato a ser uno de los mejores partidos de toda esta Copa Oro 2021 las dos selecciones corrieron y mantuvieron un ritmo de competencia altísimo durante los 90 minutos realmente no hubo descanso para estos dos equipos y bueno, al final fue la selección hondureña la que se pudo quedar con los tres puntos cuando inició el juego me pareció que los Catrachos empezaron mejor estaban realmente dominando el juego llegando con mucho más peligro y se vio evidenciado cuando se pusieron en ventaja pero a partir del gol Catracho se dio vuelta a todo esto y Panamá empezó a jugar mejor el resto de todo ese primer tiempo y logró darle vuelta al marcador es que vean la intensidad de que Honduras se puso en ventaja Panamá le dio vuelta y así se fueron al descanso y para la segunda parte me pareció que el dominio continuó siendo de Panamá pero con una estrategia distinta porque me parece que le aplicaron a Honduras la que Qatar les aplicó a ellos mismos en la jornada número uno les cedieron el control del juego a los Catrachos pero al mismo tiempo Panamá era la que llegaba con más peligro a través de contragolpes entonces el desgaste lo hacía Honduras pero Panamá era la que creaba mayor peligro y eso sí, dejándole el riesgo que corrían con esto era dejándole que Honduras poco a poco fuera construyendo jugadas y esto hizo que conforme iba avanzando el tiempo en la segunda parte Honduras empezó a encontrar espacios y empezó a jugar mejor y de esta forma logró darle la vuelta al marcador así que nuevamente se dio una remontada durante este partido Honduras logró poner ese 2x3 que al final fue definitivo pero es que ahí la intensidad continuó de parte de los dos equipos sí me parece que a partir de los goles de Honduras fue indiscutiblemente mejor la selección Catracha creo que incluso antes de que anotara esos dos goles ya lo estaba mereciendo jugaba mejor, Panamá dejó de atacar y a partir de ahí me parece que Honduras sí controló el partido no sufrió muchísimo a pesar de que Panamá logró llegar hasta el arco de Honduras en varias ocasiones incluso se dio la polémica con el gol que ya casi voy a comentar pero el asunto es que fue un partido de muchísima intensidad en dos ocasiones se dio la vuelta al marcador entonces bueno, un partidazo el que se dio el día de ayer en Houston que finalmente le dejó los 3 puntos a Honduras y quería comentar sobre el arbitraje porque fue un caos total aún apoyados con la tecnología se equivocaron en varias ocasiones sin ir más allá el tercer gol de Panamá que no entiendo qué pitaron era un gol completamente válido y ni siquiera lo fueron a revisar al VAR entonces bueno, como les digo un caos pero lo peor de todo fue lo permisivo que fue el árbitro con los futbolistas porque en el caso de los hondureños le reclamaron aireadamente en varias ocasiones faltándole completamente el respeto gritándole en la cara a todos los árbitros no solamente al central sino también a los líneas y ni siquiera le sacaban amarilla entonces me parece que fue realmente lamentable el control que tuvo el árbitro de este partido se le fue de las manos y también todos los errores que tuvieron aún con el VAR entonces bueno un caos completo del arbitraje que este ha sido esta ha sido la línea durante toda la Copa Oro y este partido no fue la excepción y ahora repasemos cómo queda la tabla en este grupo D con Honduras a la cabeza y como les estaba diciendo con boleto en mano para la siguiente ronda con 6 puntos en 2 partidos en la segunda posición está Qatar con 4 puntos en la tercera posición Panamá con solamente 1 punto y en el fondo Granada con 0 puntos ya eliminada de esta Copa Oro 2021 entonces aquí la pelea está entre Qatar y Panamá por ver cuál es la otra selección que se clasifica para la siguiente ronda y también está la pelea por ver cómo quedan la primera y segunda posición de este grupo D por el momento Panamá la tiene realmente complicada porque tiene que esperar que Honduras venza a Qatar en la tercera fecha y ellos sacar ventaja de que se van a enfrentar a una Granada muy débil y tratar de golearla porque aparte de conseguir la victoria y que caiga Qatar en esa última fecha necesitan la combinación en la cantidad de goles para que el gol diferencia les dé y pueda no solamente empatar a Qatar en puntos sino pasarle en el gol diferencia y vamos de hecho a repasar esa última fecha que será el próximo martes 20 de julio y los dos partidos se van a disputar al mismo tiempo en simultáneo será primero el Panamá contra Granada en el Exploria Stadium en la ciudad de Orlando, Florida mientras que en el BBVA Stadium de Houston, Texas se van a enfrentar las selecciones de Honduras y de Qatar y vamos entonces con mis pronósticos para esa última fecha de este grupo primero con ese partido entre Panamá y Granada que bueno aquí realmente hay poco que comentar una selección panameña que ha tenido dos partidos muy intensos un empate a 3 y una caída 2 por 3 Panamá ha anotado 5 goles y sin embargo solamente ha podido hacer un punto entonces la intensidad del conjunto canarero ha sido altísima y ahora que se va a enfrentar a un conjunto tan débil como estábamos comentando que es Granada entonces me parece que aquí es evidente que la balanza está del lado de Panamá y que aquí el asunto es ver cuántos goles puede anotarle Panamá veremos si al final nos traemos una sorpresa y le cuesta sacar este resultado pero me parece que al menos en el papel y viendo todo lo que ha sucedido en estas primeras dos jornadas Panamá no debería tener problemas para vencer a Granada y aquí como lo comentábamos tiene que aprovechar y tiene que meter la mayor cantidad de goles esperando que Honduras les haga el favor en el otro partido entonces bueno creo que el asunto va a correr por la efectividad que tenga Panamá que hasta el momento como ya se los dije 5 goles ha sido altísima entonces creo que así va a ser el desarrollo del juego Granada que va a ofrecer muy poco ya eliminada simplemente tratando de salvar el orgullo pero con una selección tan limitada veo que es poco lo que va a poder ofrecer ya en este cierre de su participación en la Copa Oro 2021 entonces me inclino por darle evidentemente la ventaja a Panamá y le voy a dar 80% frente a un 20% de Granada y aquí siento que me quedo corto pero bueno le voy a dar el beneficio de la duda a Granada de que al menos va a poder dar un poquito de competencia un poco de resistencia pero veremos si al final Panamá puede sacar la tarea y anotarle la mayor cantidad de goles a esta selección caribeña y en el otro partido que se va a disputar en la ciudad de Houston Texas la selección de Honduras se va a enfrentar a la selección invitada de Qatar en un partido en el que hay que tomar en cuenta si Honduras va a salir con todo a buscar esos 3 puntos o si por el hecho de ya estar clasificada a los cuartos de final va a guardar energías en esta última jornada creo que también va a depender de lo que suceda el día de hoy en el grupo A porque por ejemplo si la selección mexicana queda en la primera posición no me extrañaría si Honduras busque el liderato para evitar al menos enfrentarse con la selección mexicana en la siguiente ronda entonces bueno también hay que tomar en cuenta lo que pase hoy en ese primer grupo de la Copa Oro pero si creo que de todas formas Honduras va a intentar sacar el resultado no es una selección que vaya a salir simplemente a entregarle los 3 puntos a Qatar pero si creo que va a estar complicado porque aún jugando con todo enfrente tiene una selección asiática que ha demostrado muchísimo ritmo de competencia aunque es el mismo que ha demostrado Honduras en sus dos partidos lo vimos en esta segunda jornada con un ritmo altísimo ante Panamá el mismo que demostró también Qatar en la jornada número 1 frente a la selección centroamericana entonces bueno creo que va a ser un partido con ese mismo ritmo esperemos que con muchos goles y que se vuelva a dar un partidazo en este grupo D que ha sorprendido es el más peleado hasta el momento y el que más espectáculo ha dado y creo que este partido no va a decepcionar entonces veremos si Honduras sale con todo si al final se recata un poco Qatar que si va a salir es obviamente con todo porque necesita al menos un punto para asegurar su clasificación aún perdiendo podría clasificar con la combinación en la diferencia de goles que estábamos comentando antes pero dudo mucho que quieran correr ese riesgo y van a ir con todo por el resultado aún así tomando todo esto en cuenta creo que Honduras va a salir a buscar el resultado y por eso me voy a inclinar un poco por la selección centroamericana le voy a dar 51% frente a un 49% de la selección de Qatar que creo que aquí se le va a quedar un poco corto si Honduras sale con todo de nuevo este es un partido que tiene muchísimo potencial para quedar en empate así como Panamá frente a Qatar pero veremos al final cómo salen estas dos selecciones cómo le sale este partido y quién se queda con el resultado y ahora como siempre quiero conocer sus opiniones de lo que sucedió en esta segunda jornada especialmente de ese partidazo entre Panamá y la selección de Honduras entonces todo eso déjenmelo aquí abajo en los comentarios junto con sus pronósticos para la última fecha cuáles selecciones creen que van a clasificar a los cuartos de final o bueno cuál otra porque ya tenemos a Honduras y quién creen que se les va a sumar si va a ser Panamá o si va a ser la selección de Qatar entonces todo eso lo dejan aquí abajo en los comentarios también dejen un like suscríbanse al canal si les gustan todos estos temas de Copa Oro compartan el video con sus amigos en redes sociales para que a más gente les lleguen todos estos temas de la CONCACAF y se cree una comunidad muchísimo más grande interesada por el fútbol de nuestra región pero por el momento esto es lo que les cuento y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!